El 2015 no fue un buen año para los derechos humanos y las libertades en Nicaragua. Un balance del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, plantea un escenario negativo y destaca el incremento de la represión desde el poder, la utilización de la policía como aparato represivo y el control discrecional del ejército por parte del presidente Daniel Ortega. Sin embargo, en medio de ese panorama desolador se destacan un grupo de mujeres que durante 2015 dieron la cara en defensa de la libertad y en la lucha contra la injusticia. Ellas son los personajes del año. Carlos Salinas Maldonado nos cuenta la historia. Los personajes del año en 2015 son mujeres como Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino anticanal en la Fonseca, Nueva Guinea. Yelca Ramírez, madre de los niños asesinados en la masacre de Las Jaguitas. Marta Cranchow, directora de Nica Migrante y su lucha por los derechos de los migrantes. Las mujeres de Mine Limón, que marcharon contra el estado de sitio policial de su poblado. Y la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIR. Todas tienen en común que encarnan el valor de la dignidad frente al abuso del poder y protagonizaron la esperanza en la defensa de los derechos humanos y la libertad en Nicaragua. Yelca Ramírez, madre de los niños asesinados en la masacre policial de Las Jaguitas, se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia en Nicaragua. Esta madre coraje plantó cara a las autoridades, denunció atropellos, incumplimiento a las promesas de la primera comisionada Aminta Granera y abogó por un cambio en la policía para que masacres como la de Las Jaguitas nunca vuelvan a ocurrir en Nicaragua. Que la policía cambie y que esto no se quede en impunidad como muchos casos. Hay veces la policía se atiene que porque ellos son policías hacen muchas cosas que no deberían de hacer, pasan sobre los derechos de nosotros los seres humanos. Yo insto, verdad, que la policía cambie. Esto es algo, fíjate que yo no me lo creo todavía. Que la misma policía que dice ser defensora de nosotros los seres humanos y que ellos van a ver por todos nosotros haya hecho lo que dice. Francisca Ramírez encabeza el movimiento campesino que reclama la derogación de la ley 840, que entregó la concesión para la construcción del canal interoceánico al empresario chino Guan Yin. Francisca y sus compañeros campesinos se levantaron contra la amenaza de expropiación de sus tierras. Pero además cuestionan los daños ambientales del proyecto canalero al Gran Lago de Nicaragua y la cesión de la soberanía nacional a un magnate extranjero. Su valentía en las marchas campesinas anticanal la ha convertido en un símbolo de la lucha contra el megaproyecto promovido por el presidente Daniel Ortega. A raíz de conocer esta ley es que emprendo la lucha porque mi meta ha sido que mis hijos tengan una casa digna y con esta ley el gobierno nos desampara y le da el derecho a un chino. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Francisca surgió como líder local de los campesinos de La Fonseca, en Nueva Guinea. Pero su participación en las marchas que se han organizado en todo el país, demandando la derogación de la ley canalera, la convirtieron en una líder nacional que habla por miles de campesinos, hombres y mujeres. He estado tan dispuesta hasta morir si es necesario. Lo he dicho siempre. Que con tal que queden libres mis hijos y tengan una casa digna y una tierra digna, estoy dispuesta a morir. Pero que ellos tengan donde vivir, no que pase lo que yo pasé cuando mi niñez. En el occidente del país, durante las protestas sindicales en la mina de limón contra la empresa B2Gold, las mujeres sustituyeron a los hombres cuando la policía se tomó el poblado. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron la existencia de un estado de sitio impuesto por la policía. Y mientras los hombres del poblado eran perseguidos por la fuerza policial, las mujeres encabezaron las protestas para exigir el fin del sitio y la liberación de los presos, en un movimiento sin precedentes en años recientes en Nicaragua. Y pedimos ayuda al comandante Daniel, que se haga presente, que no sean oídos sordos. Eva Pulido, hija de César Pulido, expresidente de la fundación de excombatientes históricos y Josefa Poveda, esposa del secretario del sindicato independiente Pedro Roque, denunciaron ante las cámaras de esta noche el acoso a los sindicalistas y el estado de sitio impuesto en Mina Limón. Todo el pueblo mineño lo quieren sofocar, lo quieren ahogar. Y eso no debería ser así. Es un acto irresponsable de la policía haber mandado ese montón de antimotines, como que fuera… no pudieron mediar, no pudieron hablar. Ellos querían hacer la guerra porque eso fue lo que se hizo. Sin embargo, este es un pueblo que está defendiendo sus derechos. Ellos, 100%, se lo digo, son sandinistas. Sandinistas, el pueblo entero, sandinistas, el sindicato, e incluso ellos han estado trabajando de la mano con el partido. No sé, verdad, porque hoy quizás se mira esto, tanta delincuencia que les ponen a ellos, pero creo yo que, en mi parecer, ellos han violentado los derechos del ser humano. En el caso de Nicaragua… Marta Crenshaw es una de las voces más beligerantes en Nicaragua en la lucha por los derechos de los migrantes. Su organización, Nica Migrante, mantiene un trabajo infatigable abogando por visibilizar los beneficios que dejan al país aquellos que se han marchado en busca de mejores oportunidades. Pero también denuncia el doble rasero del gobierno, que cuestiona la etnofobia de Donald Trump contra los inmigrantes latinos en Estados Unidos, pero violenta los derechos de miles de migrantes cubanos que, varados en Costa Rica, piden un salvoconducto para pasar por Nicaragua en su ruta hacia suelo estadounidense. El gobierno del presidente Daniel Ortega no solo les cerró la frontera de Peñas Blancas, sino que militarizó la zona y expulsó a la fuerza a quienes habían podido pasar hacia Nicaragua. Si hay un error de parte de Costa Rica, es pecado venial en el sentido que es un error administrativo. Pero en el caso de Nicaragua, al dimensionar, al sobredimensionar, la respuesta ya no es un pecado venial, sino que se pasa un pecado mortal en las categorías, ¿verdad? Porque se conduce a violaciones de derechos humanos. Que a nosotros nos parece importante identificar dos asuntos. Primero, que durante este año han transitado por Nicaragua con un sistema de visas 780 personas que han venido desde Costa Rica. La cantidad a nuestro juicio es verdaderamente inmanejable en un día. Pero entonces se toma el teléfono y se dice, oye, brother, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos esta cosa? No sé si me explico. Ameritaba una reacción administrativa de muy alto nivel para atender a esa población. Entonces, ¿qué pasa en términos prácticos cuando vos dimensionas este problema? El asunto es que trataste a toda la población como delincuentes. Sí tiene que haber una preocupación por, digamos, algunas medidas que te permitan protección del país frente a estos delitos, pero los procedimientos tienen que ser canalizados entre los diferentes países. La doctora Vilma Núñez es la defensora por autonomía de los derechos humanos en Nicaragua. La organización que preside, el CENIT, es una auténtica Procuraduría Ciudadana de Derechos Humanos, en un país donde desde el poder público no solo se cometen injusticias, sino que las denuncias no tienen eco en aquellas instituciones que deberían velar con su población. La doctora Núñez ha mostrado entereza y una actitud incansable para acompañar a todas las personas que denuncian abusos y violaciones. Las acompaña, les escucha y lucha por su protección en las afueras de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, esperando información de las personas trasladadas hasta ese lugar, denunciado como centro de tortura. Su trabajo la hizo merecedora este año del reconocimiento como una de las diez defensoras de derechos humanos del mundo que lucha contra la tortura por la Organización Mundial contra la Tortura. En el 2015 se profundizó el deterioro institucional, la destrucción de la institucionalidad de las diferentes instancias gubernamentales, la instrumentalización de la policía como órganos de represión, la utilización del ejército como una instancia de intimidación, porque eso es lo que pasa en las comunidades. La policía reprime y el ejército intimida que hay un deterioro, hay un avance que se refleja fríamente diferentes cifras. Hasta el momento llevamos ya contabilizados más de 1500 denuncias. La doctora Núñez reconoce la valentía de las mujeres que este año se movilizaron y elevaron sus voces para denunciar y luchar porque en el país se respeten los derechos humanos. Históricamente, la mujer nicaragüense ha sido en diferentes momentos actora principal de las luchas de este país. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no se le ha reconocido. No es por casualidad de que prácticamente el movimiento de mujeres de entre todas las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento de mujeres es el que va a la cabeza de todas las luchas. Nuestro reconocimiento a Francisca Ramírez, Marta Crancho, Yelca Ramírez, la doctora Vilma Núñez y las mujeres de Mine Limón. Ellas son nuestros personajes del año y representan un ejemplo de inspiración para hombres y mujeres que luchan por una Nicaragua más justa y solidaria. Música 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 Música